¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy quiero platicarles acerca de algo que adquirí hace un par de semanas. Es una tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido económica que realmente ha sobrepasado mis expectativas. Me ha dado muchas funcionalidades en este tiempo que la he usado y no quería hacer un review o un unboxing sin antes haber utilizado realmente. ¿Por qué? Porque en internet no encontré algún review en específico de esta tarjeta. Sí habían de otras anteriores o a otro modelo diferente de esta misma gama pero de esta que yo encontré, de esta que yo adquirí, no vi alguna. Entonces quise mejor utilizarla primero, ver sus funciones, ver cómo se utiliza y posteriormente, bueno, mostrárselas a través de un vídeo. Sé que a mí me sirvió y le servirá a algún otro que la adquiera. Entonces quédate en el vídeo para que conozcas más funciones sobre esta tarjeta. En este preciso instante, como estás escuchando el audio de este vídeo está siendo capturado a través de esta tarjeta. Entonces trae más funciones, más funciones que te van a gustar. Algunas están medio chistosas, pero entre todas esas funciones hay opciones que te permiten dar un rendimiento en tu audio, en tu grabación, en tu podcast, en tu streaming, lo que tú vayas a realizar. Entonces no te despegues de este vídeo y quédate para que conozcas más de estas características. ¡Venga! Bien amigos, pues aquí tenemos la tarjeta de audio, como pueden ver, pues aquí está. Y bueno, vamos a empezar con este review primeramente sobre sus aspectos en la parte de las conexiones. Muy bien. Aquí como podemos ver, tenemos la entrada para el micrófono de condensador, micrófono 1, micrófono 2, headset, tenemos los audífonos, un plug para monitor, este company es el acompañamiento. Por ejemplo, aquí tú puedes conectar algún dispositivo de MP3 o algo para poder lanzar la música o algunos audios. Aquí en el Live 1, en Live 2, tenemos las conexiones para tu teléfono móvil donde vas a transmitir. Por ejemplo, aquí puede ir de aquí hacia el teléfono para que puedas escuchar y para que te puedas escuchar mucho mejor. Acá tenemos la entrada. Esto es para poder cargar. Este tiene una batería portátil, entonces tú puedes cargarla y llevarla sin necesidades de conectar un cable. O bien, puedes conectar a tu computadora. Si tú vas a transmitir o vas a grabar desde tu una PC, pues aquí conectas por medio de un cable mini USB. Y bien, esto es lo que tenemos por la parte de atrás de nuestra tarjeta de audio. Muy bien, ahora con la magia de la edición, vamos al siguiente paso que es ya conectado. Y... Bien, amigos, pues ya estamos. Tenemos aquí ya la tarjeta conectada. Como pueden ver, algunas funciones, algunas luces. Enseguida les estaré comentando más sobre sus características. Bien, primeramente iniciamos con los botones en la parte superior. Tenemos los registros de agudos. Aquí estamos en su mínimo. Acá estamos en el máximo. A mí, por lo general, me gusta tenerlo a la mitad o tres cuartos. Entonces, los graves, si tú no lo vas a pasar por el programa de audio, pues obviamente, pues ahí tú le regulas más o menos como de ser los graves. A mí me gustan también un poquito, casi, casi un poquito al llegar al tope. De este lado tenemos la company. Esos son los sonidos que vienen desde el exterior. Por ejemplo, te dije que aquí podrías conectar un auxiliar como una computadora, un teléfono celular para estar mandando el audio. Aquí, bueno... Lo que tenemos en Record es el volumen que va a salir hacia tu transmisión o hacia el dispositivo. En este caso, como yo estoy grabando a mi teléfono celular, si en este momento lo disminuyo a cero, ya no me van a escuchar. Como vieron, yo seguí hablando y no se escuchó. Entonces, aquí regulamos el volumen hacia el dispositivo donde estás. En este monitor, bueno, aquí tú puedes escuchar el volumen en los audífonos donde estás monitoreando este audio. Yo les recomiendo que utilicen audífonos y no algunas bocinas. ¿Por qué? Porque después el micrófono logra meter un poco de ruido y se vicia un poco. Entonces, yo les recomiendo mejor que utilicen audífonos. Así pueden subir más el volumen del micrófono sin afectar el feedback que emite el mismo. Bien, por acá tenemos el volumen del micrófono. Bueno, aquí, bueno, como tal, el volumen no me escucharon. Igualmente, acá, pues, el atope a full. Aquí tenemos en la pantalla del medio unos indicadores que nos regulan. Por ejemplo, tenemos la entrada del micrófono, que es el primero. Acá tenemos en medio la música. Si la subimos ahí, sube un poquito. Y, por último, tenemos el que nos marca el registro de los audífonos o el monitoreo que estás llevando. Pero eso es lo que les comento. Ahí ustedes pueden tener. De este acá tenemos eco. Podemos ponerle eco al micrófono, si lo ven. Tenemos ahí un eco como si estuviéramos en una sala súper grande. Y, pues, por lo cual a mí no me gusta ponerle eco. Realmente no lo veo necesario. Simplemente así como tal. Bien, acá tenemos estos botones de abajo. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en otras tarjetas de sonido que yo vi, los botones eran como de plástico. Entonces, se lograba escuchar como un AI donde los seleccionaba. Se escuchaba un ruidito en la grabación. Estos me gustaron porque son como de goma. Entonces, son muy silenciosos al oprimirlos. No meten nada, nada, nada de ruido en tu grabación, en tu transmisión. Bien, primero acá tenemos el Primal Sound. Esto es que, bueno, cuando tú tienes algún efecto, que ahorita vamos a verlo, acá retomas nuevamente al efecto principal del micrófono. Se escuchan como tal. Bien, aquí tenemos varias ecualizaciones de sonido. Vamos a empezar por esta fila. Tenemos EMC, tenemos ahí, ves, modifica un poco el sonido. Una ecualización Pro, que en lo personal esa es la que más me gusta a mí. Tenemos acá una ecualización Pop. Igual también, dijo, todo esto es para regular sonido. Y opción Karaoke. Tenemos ahí, tú puedes regular. En específico, a mí me gusta más la opción Pro. ¿Por qué? Porque capta a lo mejor más graves, capta más sonidos de este tipo. Este botón que tenemos aquí es uno que cambia el tipo de voz. Trae varios presets, voz de hombre, voz de mujer, voz de monstruo. Y ven, vamos a probarlos. El primero, como pueden escuchar, es una voz de mujer, según la tarjeta. Se escucha chistoso. Entonces, ahí también tienes esa opción, si tú quieres. Después cambiamos a una voz de hombre. Digo, la voz es muy gruesa. Y se me figura una voz acá de... Ni siquiera sé quién eres. Del Thanos, el mismísimo Thanos. Su voz ahí del actor doblaje de Tinoco. Ahí puedes hacer... Y esta es la voz de las hormiguitas ahí de Alvin y las ardillas. También. Tenemos la voz de Mr. 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 Y como para hacerlo más o algo, también tú tienes opción, si quieres. Y como les he comentado, oprimiendo este botón... Regresamos a la voz principal, que es la voz de Foul. La voz tal cual. Bien. Después, tenemos de este lado, este botón que tenemos azul, que es como un rayo. Este botón es el... Digamos... Puedes tú hacer... Puedes cantar como tu artista favorito... Te ayuda como un tipo autotune. Si tú grabas canciones, que realmente está muy raro el autotune, te da varias tonalidades ahí. De do menor, o mi menor, mi... Te da varias tonalidades para que puedas hacer. Inclusive puedes cantar como tu artista favorito. Entonces, voice over. Este en específico me gusta mucho. Para los que les gusta hacer radio, esta opción es magnífica. Porque lo que te ayuda es que... Mira, vamos a hacer una prueba para que vean. Mutear el micrófono, silenciador. Y Eliminator es... Te permite... Como tipo karaoke o algo así. Miren, si vemos... Te quita como que el audio. Pero realmente se escucha muy mal. O sea, se escucha muy mal. Se escucha muy mal el audio. Entonces, no... No le recomiendo utilizarlo. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta es la tarjeta de audio. Te dejaré el enlace de compra acá abajo en los comentarios para que tú lo puedas revisar. Y... Realmente veas la opción y veas viable. Entonces... En breve te dejo mis comentarios. Y no olvides suscribirte. Bien amigos, pues... En conclusión. Si te recomiendo que te compres esta... Esta... Tarjeta de sonido. Realmente el precio... Es muy muy barato. Como ya lo viste en el enlace de este video. Este... ¿Cuáles son los... Los... En contra, por así decirlo. Bueno, pues al ser este... Una tarjeta de sonido económica. Pues realmente no te da el rendimiento que te daría una tarjeta... Tarjeta de... 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 Digamos de... De dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos. Ya es... Y para le contar. Entonces... Realmente ahí es el detalle. Pero bueno... Digamos, si tú vas iniciando. Si tú a lo mejor estás en un nivel medio intermedio. Y solamente requieres grabaciones de audio. De tu instrumento. Eh... No sé. Tal vez ocupas algún tipo de... 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 De grabaciones básicas. Por así decirlo. Pues sin ningún inconveniente. Te funciona. Entonces... Yo le doy una calificación. Solamente por el tema de que es una tarjeta económica. Una calificación 7 de 10. ¿Verdad? Para dejar... No dejar tan abajo. O tan cerca de las que son más caras. ¿No? De... 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 De Focus Street. Cualquier de ese tipo... De ese tipo de... De tarjetas de audio ya profesionales. Que simplemente... Su resultado es... Sí... Súper magnífico. Entonces... Pues bueno amigos. Aquí llegó el final de este video. Comenta si te gustó. Dale like. No olvides suscribirte. Y nos vemos en la siguiente... En la siguiente emisión. O la siguiente transmisión de este video. Nos vemos amigos. Chao. Cuídense. Y... Felices fiestas. Antes de terminar el video. No olvides dejar tus comentarios. De que... Videos o... Anécdotas quieres... Que... 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 Que tengamos... Hasta... ¡Ay!